Este jueves, la madre del normalista Yanqui Cotán Gómez Peralta, asesinada el pasado 7 de marzo, compareció en los juzgados del Poder Judicial de la Federación. Al lugar acudieron también más de un centenar de estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde realizaron un mitín político. Ahí pidieron justicia por Yanqui Cotán y que se castigue a los responsables de su muerte. Pidieron la salida inmediata de dos funcionarios del gobierno estatal y de la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovino Salmerón. Toda una semana tuvieron para poner a disposición a los policías que esa noche del 7 de marzo de 2024 asesinaron milmente a nuestra camarada Yanqui Cotán. Los normalistas llegaron a bordo de autobuses. Al concluir el mitin, doblaron las mantas que sostuvieron durante el acto informativo, subieron a las unidades y se retiraron. No se registró ningún incidente ni realizaron cortes a la circulación sobre el Boulevard de las Naciones de la zona diamante. Jesús, Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.